qué decían de esta situación pues sinceramente esto me tiene cansado el muchacho tiene problemas yo no sé por qué a él le ha dado para venir para acá porque yo sólo lo conozco de vista y lo conozco porque él es primo de una amiga mía nunca me he comunicado con él no sé cómo supo llegar a mi casa no sé nada o sea eso son cosas de lo que era de él si me dé palabra entonces tiro gasolín y el pote de gasolina y prendió la caja de fósforo y la tiro con todo qué hicieron ustedes entonces nosotras vinimos cuando vimos el fuego desde ya atrás comenzó a meter a cubos de agua los vecinos no ayudaron gracias a que no ayudaron tuviera todo quemado tú dices que está obsesionado por ti si está obsesionado porque no entiendo no tengo otra palabra en la mente porque si él si yo no me comunicó con él y él viene y sigue viniendo aquí todos los días en la noche viene por ahí en la noche siempre y pasa y se queda mirando para acá entonces yo no lo veo normal que si yo no hablo con él él venga y se pare ahí no diga ni una palabra sabe el nombre de él él se llama dami jose alvarado así se llama aunque que te espera entonces pues que se haga algo con ese muchacho porque no me gusta yo tenés esto encima esa preocupación de que él venga y vuelva y queme la casa o algo otra cosa pero representa un peligro entonces para ustedes sí aunque tu nombre es abrigo ese muchacho tiene aproximadamente dos meses que dicen todos los vecinos por aquí que él viene en un motor da la vuelta en motor cristón negro anda con un vaso en la mano entonces la gente cree que dice que anda con bebida y ese vaso es lleno de gasolina porque la intención del todo el tiempo ha sido echarle gasolina a la hija mía y prenderlo con y prender a ella con fuego al ver que no pudo contactar con ella porque ella le tiene miedo y no sale de la casa pues ya él se desesperó y tiró la gasolina en la gas en la galería pero toda la intención todo el tiempo ha sido de quemarla a ella eso es de asesinarla prácticamente eso está obsesionado con ella se parece que tiene una obsesión desde hace mucho tiempo con ella nosotros no vinimos a dar cuenta ahora porque él estaba acelerando por las redes pero ya esto esperemos que la autoridad de buscan una solución con esto pero yo lo había visto de noche pero no le no le veía la cara yo nada más lo veía cuando se paraba en el motor y esta niña me llamaba a ver mami es el hombre es el muchacho que anda detrás de mí y yo le decía escóndete déjame mirar a ver pero al ser de noche yo nunca le veía la cara cuando encendió la casa no le dijo nada a ustedes no 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 porque incluso estábamos en la cocina yo me di cuenta por la candela porque me puse a ponerle la cena a los niños y y toda esa candela y cuando salimos era quemándose todo eso que estaba y eso fue el fósforo que lo tiró ahí si y la vaina de la vacuna mira los fósforos mira los fósforos mira los fósforos mira 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 m Gracias.